Hey que tal chicos, soy Steve Flerkwalker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar como avanzar por la oscuridad Hey que tal chicos, muy buenas a todos, estamos aquí en Dark Souls 3, en este challenge de magia Y decidimos que iríamos hacia la próxima zona, intentamos parmear un poquito, pero no se nos dio del todo bien Y dijimos, eh, a tomar por cua, a tomar por el culete, así que vamos a dirigirnos nosotros que somos grandes y fuertes Hacia la próxima zona para ver si conseguimos un poquitín más de nivel, y este se va a despertar y no me apetece del todo Este es malo, veis, a ver, joder, arriba hay uno bastante más fuerte que es el que me preocupa, que eres tú, Bobby Clarton Bien Y esos dos ya me dan absolutamente igual Creo que vamos a optar por correr un poquitín, ya que por aquí no hay nada que nos... Oh, oh, esto lo necesito urgente, no, 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 por aquí no hay nothing else matters Por aquí podemos bajar Y creo que ya vinimos, ya vinimos y ya cogimos lo que teníamos que coger, que era... Oh, no, me he equivocado de botón, sin querer Ah, vale, vale, aquí ya están Ostras, ya están nuestros amigos del inframundo Los... Mírate esto, mírate esto, mírate esto, mírate esto ¡No! Oh, 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 me cago en la leche, ¿dónde me he caído? ¡Ay, ¿dónde me he caído? ¿Dónde me he caído, demonios? Ostras, que aquí está todo, todo, kiski La hemos cagado, Bobby Clarton ¿Teníamos, teníamos, teníamos la daga de segunda? ¡Sí! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Vámonos! ¿A dónde vamos? ¡Ah, me cago en la leche! ¿No tengo ningún hueso? Sí, 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 vale, vale, vale Joder, me he perdido como un tonto del culete ¡Ay, Dios mío! Empezamos muy mal ¡Bobby Clarton! Rupera Vale Volvemos a estar aquí Y volvemos a ir hacia donde íbamos ¡Me cachis en la mar! Vale Vamos a ir saliendo poco a poco Voy a intentar subir un montón de vídeos últimamente, eh Tenerlo todo on fire porque Porque sí, básicamente Quiero estar a tope Y que vosotros estéis entretenidos este super verano Que va a ser super heavy, super abundante Y espero que a final de verano lleguen los 2000 suscriptores Espero que vosotros me ayudéis Y que lleguemos a esa cifra ya, de ya Porque me hace falta ya, eh Ya basta de tonterías y... Y nos tenemos que poner las pilas Al final de verano tengo que haber llegado a los 2000 suscriptores ¿Qué os parece? ¿Me ayudáis entre vosotros? ¿Y hacéis un boca a boca entre vuestros amigos? Entre vuestros profesores Entre vuestros amantes Y entre vuestros novios ¿Qué os parece? No, no quiero ir hacia allí No vamos a ir ya directamente hacia el boss, creo, eh ¿Teníamos que ir vivos aquí? ¿Había una invocación o algo? ¿Puede ser? ¿Pero que estará delante o detrás? Ahora esto es lo que no sé yo Vamos a ir por detrás Pero no sé si las invocaciones estarán en un sitio o en otro ¡Ostras! ¡Bobby! A ver si podemos jugar con él un poquitín ¿Qué hace? ¿Por qué te curas? ¿Por qué te curas? ¿Qué, qué, 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 qué? Joder, ¿no? Madre mía, lo que le hemos quitado también La vaga del bandido es la crem de la crem Y creo que a lo mejor la podríamos usar No nos hagas perder vida Vale, que se peguen entre ellos Y vamos a ganar un par de almas Y nosotros de Trankis Cogemos una Ascua Tampoco tenemos que morir, eh Aquí arriba sé que había algo más, creo, ¿no? ¿Sí? Aparte de otro amiguito Perdigón Qué tontería de objeto ¿Y qué hacemos? Si no hay nada, entramos, ¿eh? Si no hay nada, entramos a tope No hay nada No hay nada No hay nada No, no me pinches No, no No, te he dicho que no Vale A ver qué tal se nos da A ver qué tal se nos da Madre mía Creo que bastante bien, ¿eh? Uf, no lo sé No lo sé A ver Uno, dos Gran flecha de alma pesada Ya aparecen sus súbditos Me cago en la leche Quita, quita, quita Me cago en la leche Tenéis que quitar de en medio, ¿eh? Si no me vais a ocasionar muchos problemas Madre mía Lo que le hemos quitado Si eso es lo que le quitamos en total Va a ser abismal La paliza que le vamos a dar Nosotros de lejos Sé que aparece otro dentro de nada Pero si vamos así Madre mía, ¿veis? Y ha aparecido otro Ahora Vale Nos ponemos fuertes Nos ponemos Nos ponemos Espero que sea así, ¿eh? De lejos, de lejos guay De lejos guay del paraguay Vale Nos curamos la vida Nos ponemos cositas Gran flecha de alma pesada Preparada Y... ¡Bum! ¡Shakalaka! Y... ¡Madre mía! Y... ¡Bum! ¡Shakalaka! Y... ¡Bum! ¡Shakalaka! Dios mío Mirad esto Nos ponemos lejos Que... ¡Hostia! ¡Defensa! ¡Uh! ¡Uh! ¡Defensa! ¡Uh! ¡Uh! ¿Se come otra? Por supuesto Pero Alerta con nosotros La más rápida mejor Ahora mismo Es lo que será más efectivo Y sacamos la espada Y... No No era lo mejor Que podíamos hacer ahora Si íbamos bien De una manera ¿Por qué no seguimos bien Con la misma? Nos curamos Y rodamos Enseguida Bien Tiramos magia Era la pesada Vale Era la pesada Cuidado 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 Aquí Es peligrosísimo Esto El combo 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 Sacamos la magia ¡Bumba! Y... Espada Espada Vamos Madre mía Que bien nos ha ido Maldita sea Los vigilantes Del abismo Me pensaban Me ocasionarían Más problemas Pero ha sido Un pan comido Baby Antes de perder Las almas Creo que vamos A ir a subir De nivel Sí Claro que sí Y a ver Que nos podemos subir Creo que nos subiremos La magia La inteligencia A tope Un poquitín la vida Y un poquitín Y el aprendizaje También sería vital La vida no mucho Basta un poquitín Un pelín Un pelín Un pelín Y a ver ¿Tenemos almas por aquí? Sí Tenemos un par de cosillas A ver si podemos mejorar algo Tenemos cenizas Por cierto Sí ¿Varían algo? Si no le dices De dónde las has sacado Y creo que también teníamos Para darle A este Un carbón Sí Ostras Tenemos dos Vale Vale Nos ha dado un par de cosillas ¿Qué podemos pillar de aquí? Que nos haga falta Esto No, no, no De momento no Prefiero subir de nivel A tope Antes que hacer esto De vida Creo que vamos bien Tampoco nos tenemos Que subir nada Si tenemos El asco activa Todo el rato Así que vamos a subir de nivel ¿Cuánta inteligencia tenemos? Voy a ir a tope De inteligencia 30 Y 31 de vitalidad Creo que nos vamos a quedar En 16 o 17 de vitalidad Creo que es suficiente Y todo lo demás Vamos a echarle cojones Y a ponerle a tope De No tenemos Tampoco Y tampoco tenemos Ningún frasco Ningún Fragmento No No, no, no Vale Vamos a ir hacia Las catacumbas de Karthus ¿Ya? Wow Odio esa zona No, quiero ir No, no, no Pero bueno Es lo que toca Es lo que nos toca Chicos Mi sexo sentido Madre mía Madre mía Madre mía Que noche nos espera Estoy muy viciado Al overwatch Mucho, mucho Espero que nos disguste La idea De subir overwatch También Venga Tira para adelante Oe Eeeh Macarena Ay ¿Por dónde vamos Primero? Creo que iremos Por aquí abajo Y iremos a tocar La hoguera Ay, sí Son las magias Ah, no Ya nos podemos quitar esto Ponemos esta Y vamos a empezar a bajarnos Vamos a encontrar Algún amiguito Por aquí Al que no le tenemos Que hacer caso Las katakumas son Entre comillas Sencillas y difíciles Así que vamos a ir Al lío Hacia Hacia lo que se avecine Y correr, correr, correr Ya que tampoco sería Tan complicado Pasarnos el juego Cuidado con las trampas ¿Podemos saltar? No, no No Ratitas Asquerosas Por aquí no me voy a meter Porque siempre me matan Pero por esta sí Por esta creo que sí Que podemos ir ¿No? Y no pasa nada Oh, sí Sí que pasa Sí que pasa Sí que pasa Sí que pasa Correr Salir Beber El rollo De siempre Meterme en mil rayas Hablar con la gente ¡Hola! ¡Patimicola! No te voy a decir nada Ahora Porque tengo gente Que me persigue Pero dentro de un rato Te vengo a ver Ahora vamos contra El boss bestia ese ¿No? Contra el No me sale ahora el nombre O vamos hacia los demonios A conseguir El escudo No lo sé Ahora mismo Vale Esperamos que se caigan Por si acaso Y de aquí vamos a ir Hacia el boss Lo que no sé Cómo nos irá Con las magias No sé cómo Que si usar la espada Todo el rato O cómo hacerlo No sé exactamente Cómo cargarnos A este boss Pero bueno Da igual Tocaremos El altar La copa esta Tirín Y Vale Me cagué La primera vez que pasé aquí Dije ¡Hostia puta! ¡Pero si es Bobby Clarton! Uf No sé cómo irá esto ¿Eh? Ostras ¿Por qué me ha quitado tanta vida? No sé No sé Si nos va a ir bien esto Oh 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 Creo que nos va a hacer bastante Bien La primera vez que nos lo cargamos Fue muy sencillo Pero Ojo que se enfada A ver Bien Le ponemos la pesada Le ponemos un frasquito Y cuidado que ahora tira El aliento pudoroso ese El cual a lo mejor Si le seleccionamos en la cabeza Le podemos hacer bastante daño también No lo sé 223 Pero tampoco vale la pena Nos vamos para atrás otra vez Por si acaso Eso es lo que nos quita más vida Buf Menos mal Bien No le he dado Pero da igual Venga ¿Y ahora qué hace? ¡Mira por nosotros! Mantenerlo a media distancia Porque si no Aquí en medio Vale Y aquí tenemos la manita ¡Ostras! Vale Otra vez Otra vez No tenemos No tenemos ¿Qué nos piramos? ¿Por qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ojito! 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 ¡Ojete! Bien ¡Ostras! No Amiguitos No Por favor No me apetece luchar con tus amiguitos Por favor No me hagas esto Y encima de los fuertes No me hagas esto Y encima se saca la espada No me cago en la leche La he cagado La he cagado La he cagado Chicos Tengo que matarlo antes Tengo que matarlo antes Tampoco es tan complicado ¿Eh? Pero lo tengo que matar antes Ay Ay Dios mío Pensaba que me costaría menos Pero tampoco es que sea nada Del otro mundo Lo que hacemos ¿Eh? Lo que me ha cabreado Es no matarlo rápido Porque si lo matas rápido No te saca ni la espada Ni Ni las chorradas estas Pero tampoco tenemos que Es difícil apuntar Como lo hacemos Ya investigaremos Lo que es Todas las catacumbas En Fuera de cámaras Y bajamos Y volvemos a bajar Y bajamos Bajamos Y rodamos Y seguimos ¿Imbadiendo otro mundo? No por favor No me hagas esto Ahora no necesito Quítamelo Quítamelo No quiero invadir otro mundo Era para conseguir almas Y Y ascuas Y chorradas de estas Para ver si me va bien Tampoco es que Si me va mal Pues Mala suerte Pero Tampoco me decepcionaría Poder recuperar El ascu Me cago en la leche Tiene que matar ahora ¿Veis lo que os digo? Porque odio Las catacumbas No se ha podido invadir Perfecto Muchas gracias Muchas gracias Por todo lo que hacé Por mi Ha sido muy hermoso Todo ese tiempo Que ha pasado a vuestro mundo Creo que si Pero que voy a usar una ascuas No lo se Porque por esta poquita de vida No voy a usar un frasco ¿De verdad? Uh Pues no estaría mal Jugar a GTA ¿Eh? Que no quiero invadir otro mundo ¿Cómo te lo digo? ¿En hebreo? Bueno Pues si Vamos Nos van a matar Pero bueno Da igual Me voy a quitar el Me voy a quitar el Coño Mierda esta No me sale ahora el nombre La reliquia No se Tirurik Cuac Cuac A ver Vendrik King Vendrik ¿Están arriba? ¿Están arriba? Sabremos hasta que no lleguemos Posible sea Ay me había cagado Pero bien Míralo Está herido Uf Me revienta Me revienta Pero bien reventado A ver No tengo PPC Madre mía Se ha vuelto Loquísimo ahora Tranquilo ¿Eh? Bobby Vale Oh ¿Por qué no? 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 Bueno Bueno, no ocurre nothing else matters Nos vamos a quitar el anillo Y ya está Ya empieza a hacer un poquitín de calor Vamos a cargarnos al Al otro señor del inframundo Que están uno al lado del otro, eso me parece un poco Un poco tontería, ostras, ¿y tú de dónde vienes? ¿Por qué? ¿Por qué estoy en la otra parte? ¿Veis lo que ha pasado? Mira, cuánta gente No, 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 no Joder, tío, ¿en serio? Me tenían que hacer esta guarrada Es una guarrada muy heavy lo que me han hecho ahora mismo No, no, no veo muy Muy justo Qué cabrones, no me gusta que me hayan hecho esto Venga, pernos ¡Pernos! Anillo oscuro falso ¿Por qué tardas tanto en cargarte Dark Souls 3? No sé si al terminar este episodio me voy a poner a viciar Al Overwatch ¿O qué haremos? Porque tengo muchas ganas de jugar al Overwatch No lo sé Bueno, primero nos tenemos que cargar a este cabronzuelo Para terminar el episodio Que después de las invasiones Que después de las invasiones quitarnos esto Por favor Gracias Pero vete Tonto el huevo Tonto el huevo Kinder Me gustaría también deciros qué os parecería Es que lo sé Lo tengo que hacer No es que os parecería O que no os parecería Si no Tengo que subir música al canal, chicos Es mi pasión Es una de mis pasiones Aparte de los videojuegos Y Subir música al canal Necesito Lo necesito I need Y lo digo de verdad Necesito hacerlo Pero no tengo tanto tiempo Como para invertirlo en la música a tope Ojalá pudiera No dudaría No dudaría Poder a reír Se me nota El canto Se me da fantabulístico Espero no ir a ningún mundo Y poder usar el asco Tranquilamente Espero que no me venga nadie Detrás tampoco Vamos a conseguir un par de free Free almas No se puede ir con ningún NPC En este boss, ¿no? A no ser que esté ahí Escondido por Por la pantalla No lo sé Pero bueno Tampoco es que sea complicado A ver si nos da tiempo A matarlo antes de que Aparezcan sus súbditos Dos No, cago la leche Es muy lento este ¿Vamos? Bien Vale Venga Otro Vale No Venga, para arriba Para arriba Para arriba No me fío mucho De que nos tire el gas Tóxico ese Madre mía Hemos rodado No sé cómo Al tiempo que tocaba Toma ya Vamos al otro corriendo Son tres flechas Creo, eh Ostras, ostras, ostras No, no, no Me cago en la leche El puto gas tóxico De los mondongos Dios mío Volnir O Volnir Te estás pasando conmigo, eh Y vas a hacer que me enfade un poquitín ¿Os gustaría que subiera O The Witcher O Skyrim Cuando salga remasterizado? ¿O no? Os lo dejo en las manos Aunque al terminar esta serie Me gustaría seguir jugando a Dark Souls Porque no Es una serie que siempre va a estar Va a estar activa en el canal Pero Siempre habrá cosas secundarias Por ejemplo, tengo El primer y el segundo juego de Grit Que los tenía por ahí escondidos Y son juegos Los que me encantaban Y se me daban de perlas Pero, eh Increíble De verdad Era increíble No, ah Te crees que eres bueno No, no, no Era bueno de los Bueno, bueno Era Era una pasada Me gustaba mucho Ese juego es Creo que es Mis juegos de carreras preferidos Son Los The Grit Aunque el último No lo haya jugado Venga Tú vete a tu casa Espero que no nos enganche Este tío Y nos tira Las malditas cacas Que nos tiran Vamos Corre un poquitín más Y vete por ahí Vete por ahí Gran señor Walnir El veneno ese Es Es lo más asqueroso Que me pueden hacer Tengo que No sé No sé cómo hacerlo No sé si darle con la espada O qué hacerlo Tampoco es que pierda mucho el tiempo Son 200 500 Unos 700 de daño Que le tenemos que hacer Y podemos pegarle 4 espadazos No sé si recurrir a eso A darle con la espada Me quedo sin Sin asco Así a ver Estoy ahí Al punto Al punto G Del boss Vale Dos Tres Y aquí vamos Vale Vamos Vale Bien Vale Y otra Perfecto Ojo Ojo Que tira la mierda Es el que os he dicho No le hago una caca de daño aquí Vamos atrás Y ahora nos acerqueremos A toda leche A pegarle En la manita ¿Dónde está? Y la esconde La esconde debajo de la tierra Eso no es justo Vale Eso lo odio No me saques a nadie Por favor Te lo pido Quítate polvos mágicos Ahora es el momento Aquí Vamos ¿Dónde tiene la mano? ¿Dónde tiene la mano? Ostras 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 ¿Qué está pensando algo? No 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 espada no, no, la espada no he dicho. No, 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 me cago en la leche, me cago en su... ¡Leche! ¡Injusticia! ¡Legalización! Me cago en la leche, media hora de maldito vídeo para matar este tío. ¡No, por favor! No me invoques a tu abuela, cagado. Haces 200 de mí. ¿Por qué no vienes a luchar contra mí con tus propias manazas? Venga. Sé que podemos. Y no gastamos más ascuas, ¿eh? O sí. No, 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 no conviene. Tenemos bastantes flascos y no creo que nos acribillen en un plisplas. Pero bueno, Forseed the Flies lo hacemos. Le echamos a pesada, preparada, tres, y luego nos piramos y le podemos apuntar desde lejos, eso no me acordaba yo. Y no sé si le damos en los... en su punto débil, que son los anillos estos, o... ¡Ostras! ¡Ostras, ostras, que viene! O si... o si le damos en la mano. Pero no sé, no sé. Lo vamos a comprobar ahora. A este tío no lo tenemos que cargar. A este tío no lo tenemos que teléfalo. ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Cabeza hueca! Es que el camino es largo también Es un trozo de caminazo No sé si sirve Creo que no, ¿eh? No ¿Qué? ¿Cada vez lo vamos a hacer peor o qué? ¡Maldito! Vale Venga Vamos Me ha quitado ya media vida Me van a matar Me van a matar antes de que llegue ¿Os apostáis algo? Voy a intentar que no, pero es que me ha puesto lo que quieras que sí ¡Que me va a ocurrir! ¿Por qué? Porque soy así de gafe ¿Veis? ¿Veis? ¡Es increíble! ¡Veis! 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 Estoy cansado de hacer esta ruta ya Tranquilidad No te mates ¿Por qué? Aquí sí, sí es el mismo Recorrido No hay ninguna manera para evitar ese polvo Es que lo hemos hecho seleccionando Lo hemos hecho mal La primera vez lo hemos hecho genial Y me pensaba que no lo cargaríamos Pero luego Pasa lo que pasa y qué A la mierda Pues no, no me parece justo Yo me esfuerzo El tío este saca bichos y saca mierdas Que voy con solo magias No te podría hacer un poquitín más difícil Y un poquitín más comprensivo Por favor, que soy Stifler Walker Tendrías que morir solo con ver mi mirada Dejarte azotar por mi bastón Dejarte azotar por mi bastón Etcétera, etcétera Y no quieres Malito Venga, que salgan ya los esqueletos de Karthus Tenemos que ir abajo a matar al demonio Es que no sé si la magia le afecta mucho Si le afecta poco Si solo me afecta a mí en el cerebro Ese retraso que tengo Es que mirad lo largos que se hacen estos vídeos No me gusta hacer los vídeos tan largos Venga Al lío Uno, dos Tres, cuatro Vale Ahora va a tirar el veneno ese Y nos piramos nosotros Porque lo veo a venir ¿No? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¡No! Ya invoca gente ¿Lo veis? Lo que os digo Injusticia Venga, pégales uno de tus azotes Y te los cargas Bien Ostras, la espada ¿Ya saca la espada? Déjame tirar una magia aquí Y me piro 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 Bien Venga Oh, solo era para dar ese golpe O sea, si es genital Otra vez la espada Hace un golpe mortífero mortal Bien Vuelvo a tirar el polvo mágico Del aprendiz sublime Madre mía Me ha enviado a tomar por saco ¿Y ahora qué? Le pega diarrea y vomita Venga, esto si nos ponemos lejos No nos afecta Pero justo al terminar Tenemos que ir a por él Vale Aquí nos tenemos que apartar mucho En teoría Vale Una super ira de los dioses Baja la mano Me cago en la leche Otra vez le he pegado el vómito Estoy tenso, eh Estoy tenso Las macabras aventuras De Bill Mandy Eran brutales esos dibujos Dos Tres Cuatro Me cago en la leche ¿Lo veis? Lo hace aposta No te rías de mi cara ¿Y ahora qué? No, 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 no No, no llames a tus amigos Los siervos del abismo Otra vez la espada Que me golpee cerca Que me golpee cerca Estoy tenso Bien, 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 bien Fuera Huir 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 Es que hay dos de los fuertes No es justo Dejarme en paz Sácatela otra vez Claro que sí Vas a ser más chungo Que nunca un día que grabo Nunca me había hecho Tanta tontería Con estos tíos Me cago en la leche Vamos No, estoy muerto Estoy muerto No ¿Qué hago? Toma Sí Con el bastón Hasta luego No Toma ya Me cago en la leche Con el puto bastón Con el puto bastón Soy Steve Leroy Cualquier El emisario El emisario De los señores Sí, nena Ven, hermano Toma ya Toma, toma, toma Toma, toma Toma Que bien Dios mío Me pensaba moría De verdad Me pensaba Buah, que mal lo he pasado Ya sabéis chicos Que os podéis suscribir Por arriba Y darle un fantástico me gusta por abajo No olvidéis comentar y compartir con vuestros amiguitos Así que nada chicos Muchas gracias a todos Y hasta la próxima chicos